Eh... Moto... Moto Suto y Johnny... Ya lo dijo Coni Coni presenta Shining Power Bueno, primero tenemos que decir ¿Ya lo dijiste? Buen tiempo Ay, chicas Todo esto se va a cortar A ver Llego Es un poco Es un poco Son un poco ¡Tanakarta! ¿No? ¿No? Nadita hizo una feliz homogoteta No me gusta eso ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¡No! ¿Hay que pagar la bolsa? Se lo cortan de 0... 46, 0 en 2 Ahí va cayendo un poquito Ponle pausa Gracias, internet Gracias, YouTube ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¡Chao, Comi! Lindo momento para parar Dentro del esplendor de su... Pero hay se nota mucho que tiene uno más grande que el otro ¿Qué mala que es? Pero Captain es una de mis favoritas también Lo digo con amor Donde más se nota es en Cinderella Complex Pero esta chiquita Nunca había de poner los ojos ¿A qué? ¿A qué? Está bien, ya ¿Ya? ¡Bueno! ¡Vamos a ir a la carita! ¡Ay, me gusta! ¡Uy, me gusta! ¡Ay, 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 me gusta! ¡No, no! Pero es que no les gusta. Me gusta mucho esa parte, porque no con chicos, pero siempre... Sí, pero después... Están de esa parte encima ahí, es fácil. Están foco. ¡Qué lindo! Sí. Cuando empieza a caer su chido. No entiendo esa parte... ¿Qué? Sí, pero como... Ay, Karen te querías hablar de Chico. Acabarás tenía una cosa... Es que lo harían mirar. ¿En qué cantar? No ya sé bueno. No esta bien. ¿Por qué? Lleges... Casi. Chico. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ay, por Dios, que se haga bien, ¿qué le pasa? No, 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 no. Ay, sí, es muy larga. Ablazos. Ay, más que la marina debería estar sola, chavón. Es que sí, porque es muy alta, entonces no se lo de China, miña Maza. Todo. Me gusta. ¡Aviva! 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 ¡Gracias, Zombo! ¡Gracias! No, pero dice que de los costos se agarran y se hacen algo así las otras. Sí, pero no me importan las otras. ¡Enolí no está China, morí! Discutir el video. Sí. Espera que se nos fue una hora. Bueno, yo dije casi todo así. Vale, sé. ¡Ah, bueno! Una puntuación, puntuación del video. ¿Qué pasa? Porque la hacen lo que habían dicho antes y yo no soy un muero. Yo un 10. ¡Ah! ¡Ah! 8. Espera, mira que después es el corio. Sí, porque esto, bueno. Nunca le pueden dar algo bien copado a la risa. Estuvo rebueno con los efectos, la ropa. Sí, todavía está muy buena. La ropa es rara. Claro y la capellina de risa. A mí me gusta. A mí me gusta como le pega porque le da el toque a la risa. Pero no me gusta ni si. Mi madre me parece una vieja, una anciana con ese. Sí, y el saco grande. Lo que pasa es que no queda con el fondo el vestuario en muchos aspectos. Choca a nivel. Sí, no sé. Yo no me he puesto otra cosa. Por ahí la ropa de Saki y Momo era más adaptada a la ropa. Supuestamente hay una parte de la letra en la que dice que si hubieran vivido en diferentes épocas, hubieran vivido el amor diferente de forma diferente. Entonces supuestamente por eso tiene la esperanza. ¡Ah! Bueno, aunque las chicas saben inglés. Conceptualmente. Pero más. No. A él no le gustó. Y esa parte de la que dice viviría mi vida solo por ti. Qué mierda te pasa, caramba. Que fiscal. A él no le gustó el video. No.